hola chicos muy buenas que tal bienvenidos todos a un nuevo vídeo vamos ya para el día de mañana hoy va un poquito torcida la cosa al final la champions se arregló se arregló el liverpool y bueno darle la razón un chico que me dejaba un comentario en los vídeos shorts que subimos con los marcadores ahí si están habilitados los comentarios y bueno él me dijo que jugaba menos la champions porque salían pocos goles y bueno yo pensé que hoy pensé que hoy saldrían de goles llevaban muchos partidos de pocos goles de hecho de los ocho partidos de ida solo el manchester city cooperar a manchester city ha salido con goles 13 el resto pues poco goles hoy se han repetido los resultados de ayer 1011 no se nos anda los marcadores correctos hoy tenemos 40 en el del liverpool se dio 4122 en el del nápoles se dio 11 y 12 en el de la cena se dio 10 pero bueno ahí los marcadores son difíciles es una buena opción porque bueno si jugáis los marcadores pues para jugarle lo mínimo y si no pues para guiarse en los marcadores porque de nápoles 22 podéis sacar el 2 y medio de las marcas estas cosas no bueno en fin vamos a ver lo del día de hoy la chambre como digo teníamos el nápoles barça ambos marcan la verdad el barça la de javi war nápoles nápoles es horrible yo hice un vídeo cuando salió un salió el sorteo y dije que bueno en aquellos momentos veía bastante mejor al nápoles lo aceptaba muy mal sigue estando mal pero es que el nápoles ha bajado ha pegado una caída pero bueno yo lo dije no hay que esperar a febrero como llegan los equipos y bueno veremos a la vuelta el barcelona tampoco es que ha hecho el gran partido ha sido un partido malo de los dos pero hombre el barcelona ha tenido más ocasiones el nápoles se ha encontrado con un gol cuando cuando podía hasta caerle el 2-0-2 se ha encontrado con una marca se nos da por tu arsenal más de 35 tarjetas 5 tarjetitas por aquí minutos 62 lluvia de tarjeta y de golpe en 10 minutos y de golpe ya no hay más tarjeta yo no entiendo esto en la vida no lo entenderé jamás no sé cuántas faltas habrá habido 36 faltas 36 falta que es lo que han hecho todo el partido claro así no han metido goles ni nada a palo a palo limpio bueno es lo que hay qué pasó qué pasó qué pasó el game más de uno y medio no se clasifica alguien pero por lo menos nos empata para sacarnos de más de uno y medio tuvo un ratito con uno de más pero estos equipos no ha sido capaz este equipo de ganas liverpool empieza perdiendo como digo tenemos el marcador correcto 4-0 se nos da el 4-1 empezó perdiendo igual acaba remontando 4-1 hándica de menos 1,5 se nos da apareció la ratita de nuevos señores llevaba unos 23 días claro había subido el vídeo más tarde y no había podido no había podido como el queso la ratita pero pero hoy si nos cogió encima los que nos ha cogido nos han dado nos ha encima nos gafa ya ya que encima nos gafa pues mal asunto estoy bromeando no hay gafes ni hay historias yo coja más marcados o más goles no marcó ningún gol este equipo fijaros que remató 800 millones de veces a portería 37 remates sólo 5 a puerta tienen que tienen que entrar un poquito a la puntería esta gente 9 remates el primer tiempo 20 remates el segundo tiempo y ni un miserable gol pero bueno es lo que tocó olimpia de lujbiana el otro que nos copió el personaje más de un y medio 1-0 muy rápido 2-0 muy rápido pero anulan en el 33 y en la segunda parte nada no no hicieron gran cosa 5 remates a la puerta 20 remates tal para otro gol hubiera dado no se nos queda anulo el partido del hul en inglaterra los partidos 2-21 está por aquí el hul con el crudo se aplazó y filadelfia anoche aquí me llevé una cuotita bueno me hice una jugadita cuando las comparto por ahí porque son muy arregladas gana filadelfia de más de dos y medio estaba en una cuota cuatro y pico muy buena cuota la verdad ganó filadelfia empezó perdiendo terminó ganando del 1-0 pasó al 1-3 y acabó 2-3 atriz de carranza julián carranza argentino de banfield así que nada chicos bueno hay que visto lo de inter miami empieza la ms esta noche el año pasado os estuve diciendo lo de los temas los amaños que no caigues en los amaños seguramente las otras ratitas que venden amaños en la mls vendían amaños de chicharito que sacaron un día en un partido solo a chicharito amarilla decían que era chicharito el que se había vendido sí claro chicharito cobrando millones de dólares lo va a vender por 10 mil dólares o 20 mil dólares pero se engañan no se engañan y calles así que nada si podéis canales de que venden amaños de tarjetas no entréis y no vengáis a preguntarme por favor oye borja ha visto este canal que vende amaños de tarjetas será verdad estoy diciendo que están estafando y me preguntáis pero bueno es lo que hay que más que más que más bueno vámonos al tele gran tele grano y hemos triunfado tenemos esta cuadrita como activa tenemos que poner el logo sombreado desde abajo no para que se vea si comparten la foto por ahí o por lo menos que se vea puesta por ja y porque también nos roban las fotos la gente así por lo menos que se hacen cargos luego son gente que no hacen ni sus apuestas porque es deciros que la ratita en su canal grupo de tele gran que pone no no hace las apuestas porque luego las manda ganadas ganadas o perdidas con un en una aplicación se pone el tic verde y hasta no no hace ni las jugadas entonces bueno menos confianza todavía no confiéis en alguien que no hace la jugada yo la mando siempre hechas y luego las mando ganadas o perdidas bueno cuando son perdidas sinceramente digo que se ha perdido pero cuando son ganadas y mando el tic que no pero siempre mando la jugada esta así que se ve claramente que está hecha bueno en fin estas tres opciones teníamos que me enrollo aquí hablar madre mía y se dieron las tres vale la verdad que son buenas cosas no la dancia así como cuota 433 yo os recomendé jugar individual no más ni caso y los que más manda la lo que voy a mandar pantallas no me habéis mandado todos combinados pero bueno se ha ganado que lo que importa no así que ya sabéis chicos para entrar al canal de tele gran en la descripción queda el enlace es la decisión del vídeo ahí está mi facebook instagram todo este es el enlace de tele gran y bueno vais al canal le dais a unirme y dentro para eso no creo que llevemos nada ya mañana con la europa league pues algo algo tendremos o quizá empecemos a hacer quizá empecemos quisiera hacer yo un red con una especie de reto con los partidos que yo comparto en youtube elegir dos o tres cada día y lo lanzando por allí bueno veremos a ver si lo hago yo para mí o lo hago en tele gran gente sino en telegramando otras cosas bueno en fin vámonos a los partidos de mañana ya digo suscribiros todos chicos está ganando en tele gran todo el año hay días que se va a perder está claro como siempre se va a ganar pero a la larga lleva todos los todos los años se gana bueno vámonos aquí tenemos los partidos no entramos en todo vale de europa league conferencia estamos en algunos otros como el del milán que ya ganó 3-0 en la ida sinceramente no vale la pena entrarle puede ganar otra vez el partido bueno sí por poder pero ya tiene un 3 a 0 jugarán algunos suplentes supongo bueno fribur golen la ida fuimos a tarjetas con unas tarjetas en telegram me acuerdo que nos salió al final y bueno partido que fue muy cerradito 00 y mañana vamos a ver cómo se resuelve pero creo que podría ser de tarjetas también vamos a que ambos equipos reciben tarjeta vale creo que es una buena opción así que nos vamos con ellos a esa opción el cara destrozó al braga en la ida en la vuelta todavía puede remontar de bragas y saca un 0-2 creo que un buen partido a dos bolitos vale no vamos por el más de 1,5 goles creo que es una buena opción lo mismo en el toulouse benfica benfica viene de ganar 2-1 le costó mucho cuidado me costó mucho este partido dicho luego ganó al final no sé si fue de penalti últimamente dimaria ese día hizo los dos goles de penalti podría ser un partido tarjeta podría ser podría ser podría ser viendo lo que pasa en la ida pero bueno vamos a los goles también vale más de uno y medio yo creo que un par de goles debería haber en este partido luego pasamos a la conferencia cuidado con los equipos noruegos vale no están jugando liga en este momento de verdad de hecho le costó le costó al al bodo en la ida ganaba 0-2 y acabó empatando a dos el ayas en los últimos minutos vamos a verlo aquí estamos ganaba 0-2 como vemos el bodo y en el 91 y el 97 después de una roja para un jugador del bodo green empató el ayas yo creo que es un partido de goles mañana igualmente vamos al más de 2,5 goles y en el dinamo zagre betis betis perió en la ida yo creo que sería un palo gordo para el betis caer eliminado así que mañana tiene que irá por todas vamos con el gol del betis es un partido que podría ganar vamos a ver pero bueno con cada un bolito nos serviría vale así que vamos a ese gol del betis y seguimos estos en el turno de los de las 18 45 cinco partidos y nos quedan tres para la noche marsella saptar marsella cambia entrenador chava agatusso no sé no sé la verdad que no miraba si había fichado un entrenador o ahora cogió alguno del club pero bueno creo que es un buen partido a tarjetas podría ser a goles también pero nos vamos con que ambos equipos reciben tarjeta misma opción clavadita en el roma fey en or pero le añadimos algo ambos reciben tarjeta y más de 2,5 tarjetas roma fey en el partido empatado en la ida partido que fue de tarjetitas también como vemos dos para la roma tres para los fey en or así que bueno creo que mañana esa opción sería una buena opción y terminamos en el legia de valsovia molde el molde digo lo mismo el bodoglín no están jugando la liga la liga por la casi se ha reiniciado hace unas semanas el partido de ida a 3-2 ganó el molde yo creo que mañana el legia tiene que ir con todo y creo sí que verá que si pone el partido 1-0 le podría servir para ir a prórroga pero bueno quieren acortar lo máximo posible el molde también es un equipo goleador chico un par de goles yo creo que debería haber y nada chicos pues eso es todo se está jugando a libertadores también a ver si a ver si acaban las fases ya y empiezan a libertadores que siempre es una buena competición y bueno a ver si podemos este año y hacemos vídeos especiales de libertadores vamos a la fase de grupos estaría bastante bien pasa que hay que sacar tiempo no hay sobre todo el apoyo a veces que la gente no apoya los vídeos no apoyáis por instagram y compartir los canales los vídeos lo de siempre no así que bueno veremos veremos qué vamos haciendo 8 partidos para mañana el chico me combina y 4 como mucho 3-4 es lo ideal 4 como mucho y nada a ellos espero como digo en el canal de telegram dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo suscribiros a canal de youtube si aún no estáis suscritos y activar la campanita de las notificaciones y nada chicos vamos para mañana jueves ya viene el fin de semana muy buenos partidos de fin de semana así que bueno a seguir haciendo verdecito no bueno mando un gran saludo chicos que tengan mucha suerte que pase muy buen día y nos vemos perdón en el próximo vídeo